En nuestro país la presencia del narcotráfico está en ascenso y desgraciadamente para algunos, aunque lo hayan sabido de sobra, el destino les jugó un mal final con relación a este tema. Hoy haremos un recuento de las personas y familias que murieron en medio de un enfrentamiento de policías contra narcotraficantes, la familia de cuatro integrantes en Nuevo Laredo. El pasado fin de semana, una familia de cuatro murió en medio de los enfrentamientos registrados entre elementos de la Secretaría de Marina y criminales de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hasta el momento los cuerpos de una mujer, un hombre y dos menores de edad de aproximadamente 10 años sin identificar, fueron encontrados dentro de un automóvil azul que se encontraba en el lugar al momento del enfrentamiento. La familia en Tamaulipas en Reynosa, Tamaulipas, este recién pasado domingo de Ramos, otra familia quedó en medio de un enfrentamiento entre cuatro delincuentes armados y elementos de la policía. La madre de dos menores de edad, murió por el impacto de las balas mientras que uno de ellos, un niño de aproximadamente cinco años de edad, fue salvado y protegido junto con su hermana de un año, por un elemento de la policía. Los recién casados en el Pundancito En 2016 una pareja de recién casados que viajaba de la Ciudad de México hacia Ixtapas y Guatanejo, Guerrero fue emboscada por error en un ataque del crimen organizado cuando pasaba por la carretera federal en el Pundancito municipio de Coyuca de Catalán. Al parecer, por información difundida por los medios de aquel entonces, la pareja fue atacada por sicarios cuando los confundieron con miembros de organizaciones delictivas contrarias. La mujer asesinada fue identificada con el nombre de Lourdes Escutia Viveros mientras que su ahora viudo se llama Valentín Arturo García Salinas. Cuatro mujeres, un niño y un bebé en Temisco a finales de 2017, durante un operativo para detener a José Manuel N. hijo del jefe del cárcel de Jalisco Nueva Generación en Morelos. Cuatro mujeres, un niño y un bebé murieron a causa de la balacera que duró aproximadamente dos horas. Los elementos que participaron en el tiroteo fueron asegurados para realizar las investigaciones pertinentes pero hasta el momento no se sabe de qué armas salieron las balas que provocaron la muerte de las mujeres y los menores. Un niño en La Plata en el barrio platense de San Carlos en Argentina. Un niño de cinco años murió a causa de un enfrentamiento entre narcos y policías. El enfrentamiento sucedió cuando dos sujetos, que se desplazaban en una moto de color gris, pasaron por la zona y disparando 40 tiros al aire. Otro niño en Costa Rica en la zona sur de ese país, un niño de 10 años murió tras recibir un disparo, cuando gentes de la policía a control de drogas, PCD, perseguían a un grupo de criminales. El enfrentamiento ocurrió en la cuesta de corredores cerca de la frontera Costa Rica-Panamá cuando faltaban pocos minutos para las 4 de la tarde, cuando la bala de un arma de fuego calibre 9 milímetros entró por uno de los hombros y salió por uno de los ojos del menor. Más información en el blog del narco punto com.